Ahí ya se hace un lío Aristi, va a perder el balón Aristi Muñoz, se ha resbalado, Atkinson va en el contraataque Ese saltito hacia atrás, tiro con suspensión, que calité Ahora miramos las estadísticas porque vuelve a perder el balón y hay que ver las pérdidas de un equipo y de otro Atkinson al contraataque, no falla, especialidad de la casa Para la propia Aristi Muñoz que pasa el balón hacia atrás, pero llega Atkinson, sola al contraataque Balón de locos que no quería nadie y se lo lleva Atkinson Bando con la espalda de Diarra Nuevo robo de Kuchaban Araski por parte de Atkinson, finalizando con canasta de nuevo Y Ana lo tiene que parar, Ana Montaña lo para por cien Esto es raro, va con el segundo tiro libre Y que acierta, apúntalo 54-42, 49 segundos Las 20 ya Atkinson con el balón, defendida por Rosobuk Atkinson ella sola Contablero 62-46 Y el tiempo sigue corriendo Saca para afuera Balón de Burani Atkinson buscando la penetración Canastón de Tanaya Atkinson Dando esa pelota a María Surmendi Burani, bueno el pase en la pintura Y la canasta, 2-1 Para Tanaya Atkinson Se durmió ligeramente María Spin Pillaron la espalda Completa con el adicional Tanaya Atkinson Tocando de nuevo Araski Acelera el cambio de ritmo de Tanaya Atkinson 2-1 ¡Qué jugadón! Neta 4-0-3-6 Si la nota se quedan a 3 Más uno 40-3 Cuchaban Araski Así que anota el segundo 5-0 4-9 Se la regaló María Surmendi Tanaya Atkinson Saliendo por dentro Soltando la bandeja ¡Qué canastón de Tanaya! ¡Espectacular! Firmando a la pelota Cuchaban Araski El tiro de 3 ¡Canasta triple! De Tanaya Atkinson Empieza un partido ¿No María? Eso es la verdad Que primera canasta fácil Y bueno Reacción de Ale Araski Con canasta de Atkinson Dos canastas rápidas Por parte de ambos conjuntos Ahora parece muy bien jugado Está siendo Otro triple del Araski Que ahora este se sale ¡Qué rebote de Atkinson fuerte! Ahí debajo del aro ¡Yo me lo miso! ¡Yo me lo como! ¡Qué rebote! ¡Qué fuerza! Ahí debajo del aro Datos a tener en cuenta 2-10 Para terminar este primer cuarto Atkinson va con el primer tiro libre Dentro Eres supersticiosa María De lo de decir Atkinson tiene buena muñeca Buenas estadísticas del tiro libre Siempre que se suele decir eso No de Atkinson En general ¡Bum! Se falla Bueno Al final yo creo que es algo que Suele pasar Basta que digas Venga va Que este lo falla Vamos a ver ahí Flor marca jugada Atkinson finta con el triple Se la juega finalmente Dos Especialidad de la casa Atkinson Chel también Chel para Flor Intento bajo ahora Por parte del Araski Exceptuando a Diarra Ahí entra Atkinson Dos más uno No No era Bradford Ah era Bradford Sí Carnet estaba a la derecha Atkinson Uno Dos Contro Dos acciones Consecutivas Positivas Chagas Chagas Que va a atacar a María Araujo Palón atrás Para Atkinson Atkinson Que lanza Llanota Es de tres Bueno justo lo que necesitaba Kuchaban Karaski No sé si ha coincidido En otros equipos Con alguna de las jugadoras Que están En Spargirona Yo creo que Con mucho habrá coincidido Con Gardner O con Bradford Sí Es que no creo 22-30 Tiros libres De Atkinson Ahí está El segundo Fíjate ahora Venía de fallar Dos consecutivos Anota Chagas Jugando ahí Kuchaban Karaski Atkinson Uno Dos Protegiendo el balón Garaja Nueve Para Taaya Han salido Burani Tiros libres Para Atkinson Lleva dos dentro Dos fuera Ahí está Lanzando Danotando Diez puntos En su haber 41-42 Con este Puede igualar La contienda Ahí vemos A Madeline Urieta Que no se pierde Un detalle De lo que sucede En el parque De su pabella El partido Con un perfil Muy bajito Casi sin hacer ruido Y de repente Ha aparecido Con esas dos Acciones consecutivas Que le han metido De una manera increíble Y ha metido A su equipo Sí, sí Más bonito Tolo Diarra Dos mujeres De mucha fuerza En cuerpazos Para estar allá abajo Atkinson Lanza ¡Guau! ¡Gator! El récord está en nueve Bueno, bueno Estamos en récord En el partido anterior Ángela Salvador Esa Mira qué valiente Atkinson A lo Garner Ha hecho 31 puntos Máxima anotación Atkinson Sofía Gasta está en récord Porcentaia Florencia baloiarekin y ese indioia baloiak Atkinson Oso salga da horkel ditsego Carrerilla hartu Badaten horkel Eta nogai ekantzara Azkenechko hirum youtube eta berroita segundago jokatzera Hori da Barrula Sandra, zortsoi puntu gabantalla Ose jauzia Atkinson Bote manduen Atkinsone Eta gainera Hora nori egiten du Amar puntu gabantalla berriro Araz girentzat Atkinson Atkinson baloiarekin Bera egin nahi dio Rosori, ongi defentsan Rosori Azze Zekulakoa Azze kanazta zardu Atkinsonek Lehen zaskiratzea ikusi dugu, eta nahi Atkinsonen aldetik Pogat Zartzi eta mazazpiko emaitza dugu eta berrogei segundu nintxe partia bukatzeko Beste zaskiratzea erazpar lortu Arazkik Itani Atkinsonek Bik jaurtik eta libre ditu, lehenengoa Zaskion da Erasoaren alde batera kargatu dutera dat Eta defensa erakarri ditu nean Zaskion rezalderaino baloiareen bertik iot Ziruko garbiat horri daz Hortzo errerriro ere Atkinsonen Ez du azmatu eta baduaz ja Atkinson eta Bere taldekideak Ez eztira oso gogor Atkinson Bipuntu arazki dentsat Eta partidua Berak egin tako erasoak eta arain ere begiraz Eta baleak lapurtu duen Eta ortsa ira beste Bipuntu erre ¡Gracias! ¡Gracias!